Amigos, tengo esta extensión pero no sé si realmente está bien conectado o no entonces puede que aquí hayan conectado el verde y aquí el rojo y puede que aquí esté al revés, el rojo abajo y el verde arriba entonces a la hora de querer conectar, hacer una conexión para la planta vamos a tener inconvenientes porque vamos a tener cables cruzados entonces ¿cómo identificamos eso? si ponemos aquí nuestro espiga, de esta sería la forma correcta y en nuestro tomacorriente la fase siempre va a ser el agujero pequeño y el agujero grande será el neutro entonces si lo ponemos aquí, el neutro será este que está arriba ahora el otro de igual manera, si lo ponemos así el de arriba será el neutro porque es el agujero más grande y abajo la fase entonces tenemos que identificar si estos dos de arriba son los neutros ¿cómo lo vamos a hacer? con nuestro multímetro entonces tendría que haber continuidad entre los dos de arriba que serían los neutros aquí ya lo dejé así conectado para que ustedes vean y escuchen que si ese sería el neutro de los dos de abajo serían la fase y estarían bien conectados ahora estoy midiendo los dos de abajo y está también sonando entonces si estaría bien conectado ¡Gracias! ¡Gracias!